¡Suscríbete! Pasó lo siguiente Después se quedó sin voz ¿Está chequeando eso? Es una gripe, es una gripe un poquito más fuerte ¡Cuidarse! Pero bueno, así estamos ¡Vamos Lili! ¡Vamos Lili! Buenos días, bienvenidos, buen sábado para todos Aquí comienza Sin Galera Con Lili Berardi Me encantó, me encantó, me encantó Dice esta canción Lili Pónganme en la silla de ruedas y llévenme al aeropuerto ¡Claro! Eso dice esta canción Quiero estar sedado y seguir rock and roll Díganme si me escuchan bien Yo les escucho un poquito bajito Pero todos modos acá estoy Una silla de ruedas Por ahora Y todo bien Vacúnense, tengan cuidado Que el COVID anda dando vueltas Y la verdad es durísimo ¡Ah! ¿Te pegó medio heavy también? No sé cómo será de heavy Yo creo que para cada persona debe ser diferente Sobre todo, bueno Los que pasaron la peor parte sin vacunas y demás Pero la verdad es que complicado Bueno, debe ser también un tema de edad De resistencia Lo único que no me detuvo fue la neurona Ese fue el problema Ah, está muy bueno O sea, me daba cuenta que me dolió la cabeza Que me dolió el cuerpo todo Con lo cual estaba consciente Pero después pasé dos o tres días realmente muy mal O sea, ya estoy mejor Recién, recién Tuve mi última visita médica parece ser Esperemos que así sea Así que bueno Gracias por el audio ¿Qué me hiciste ese audio? Lo editó Daniela Lo editó Daniela Te escucho de recontrabajo a vos Pero no sé cómo escuchar eso del resto de... A ver que te saluden Sandra, Juanita Adelante Te compartimos ¡Hola chicas! ¿Cómo les va? Bueno, me escucha bien Ahí habla Juani, ahí habla Sandri A ver, ¿cómo vamos? Yo te escucho perfectamente Ah, bueno, ¿viste? Me encanta Perfectamente Bueno, buen día a todos Buen día, bienvenidos a Singalera El programa que conduce Rafael Kleiman Igual que Radio Cuarentena Y bueno, seguramente vamos a repasar Los hechos más relevantes de la semana De los que hemos estado todos atentos Quiero decirles una cosa Para los que no se vieron cuenta Hoy van a pasar dos cosas muy, muy, muy importantes A ver Pero muy importantes Muy La primera va a suceder Cerca de las nueve de la noche Cuando Mirta le dan Regrese a su mesa como corresponde Tienes razón Es verdad Madre Mirta Se dan cuenta que Capaz que no estaban Que van a hablar de la inflación De las negociaciones De la tentado No, no De todo, claro ¿De qué va a hablar Mirta? ¿Cómo? ¿De qué va a hablar Mirta? ¿No? ¿Quiénes serán sus invitados hoy? ¿De qué va a hablar Mirta? Bueno, se sabe que tiene una mesa de invitados Pero eso no es lo más importante Si no es que Mirta? Hoy Después de dos años fuera de la televisión Más de dos años fuera de la televisión Hoy Se va a dar cuenta Que regresa a un programa De un gobierno neoliberal Capitalista Negociador con el Fondo Monetario Internacional Claro La tallo de los poderes De cosas Y va a ser hermoso para ella Porque va a decir ¡Volvió Macri! Yo declaro Esto es 2018 Es un piso señoras y señores Para solamente Para poner un poquito más también en el programa Y saludar a todos nuestros oyentes Contándoles que este programa Que no tiene grieta nuestro No tiene ningún tipo de grieta Solamente tiene humor Del más negro Y el más relajante de todos Entonces se va la mitad de la audiencia Vuelve la mitad de la audiencia Se va la otra mitad de la audiencia Y demás Así que bien Vamos a reindicar Todo esto que Que va a pasar en la jornada de hoy Como los dos hechos más relevantes Una La violencia de Mildas Otra El darse cuenta De que está nuevamente En un gobierno Como el que ella soñaba Como el que ella soñaba Aunque dice Que ella votaría Que votar votaría aburre ¿Vieron la foto de ayer De Macri Con los libertarios de San Pedro? Sí Claro que sí Bueno Consulté Y me dijeron Miren Escuchen esto Le digo a Tadeo Querido de mi amor Si vos querés poner Este hashtag Para el día de hoy Me dijeron Es otro caso De prostitución política ¡Qué fuerte! Bueno Evidentemente Como nadie le hace asco a nada Ayer llegó El comunicado El comunicado dice El comunicado dice El comunicado dice que es positivo escuchar Intercambiar Sí Dicen que es muy positivo O sea, compartir y demás El tema Es lo que hay de fondo Que es lo que consulté Ayer Ayer consulté a un señor Que nos había enviado un comunicado Hace un tiempo atrás Contándonos En manos de quién Está El partido Avanza Libertad Recuerdan Que se sorprendieron mucho Los libertarios de San Pedro Porque yo dije El señor Esteban Otonelo Es el que está a cargo Sí Miren Catriel O sea, me gusta la imagen De Catriel Ligestrom Que no le gusta Comprometerse políticamente Pero bueno Así que Evidentemente Algo habrá La libertad avanza Claro ¿Se acuerdan? La libertad avanza Avanza Libertad Sí Que decían Bueno, no hay Todavía El partido este No existe en la provincia de Buenos Aires Es simplemente Una alianza de partidos Y demás Bueno, finalmente ¿A quién le dieron La representación? ¿A quién? Al doctor Vasilta Es decir A Otonello A Otonello Claro Y quedó a hacer En consultar Las autoridades partidarias Para ver si le daban Permiso para hablar Pero como ya se lo expliqué Algún día de semana Hoy voy a tratar de hacerlo Si ustedes notan Que realmente Esto no sale bien Me avisan, ¿eh? Para no molestar A los oyentes Está bueno explicar Cómo funciona El sistema De partidos políticos Cuando vos no tenés Un partido político Y decís Que presento elecciones ¿No? Bueno, yo me puedo presentar No sé Con él le quiero hacer Candidata a intendente A Sandra Concejal Rafael Flaima Además, no tenemos partido El único partido Que tenemos nosotros Es el entero Con Sandra El entero, sí El entero, sí Bueno, es lo que le pasa A Javier Milei En la provincia de Buenos Aires Lo que le pasó a Expert Que a último momento Lo dejó plantado ¿Se acuerdan? El señor que trajo La bicicleta a San Pedro El diputado Sí, a los bomberos Sí, sí Los pañales Bueno, ese señor Es dueño de un partido Hace mucho, mucho tiempo Y depende más o menos Cómo viene la elección Se lo da uno, se lo da otro Y demás Se le iba a dar a Expert A último momento Le dio un poco más Macri Y ya está Y en este caso O sea, bueno Ahora me va a hacer juicio El señor cuando diga Todo esto Aparte de bloquearme Pero digamos Funciona de esa manera Vos tenés un sello partidario Es tan difícil hacer un partido Que tenés un sello partidario Y cuando llegan las elecciones Es por eso que te encontrás Después en las boletas Con gente que va a decir ¿Por qué está en la lista? Y es porque acomodan a alguien Del partido ese Que no tiene a nadie ¿Entiendes? Claro Y a veces a ninguno O sea, sirve simplemente Cooptar al otro partido Bueno, eso es un poco Lo que le decía A esta persona Que definió esta situación Como empezó La prostitución política En Juntas por el Cambio Y en Avanza Libertad Piensan lo mismo Y bueno, sí Más o menos piensan lo mismo Pueden hacer los apuntos Pueden dialogar Pueden hacer una propuesta Y demás Yo creo que La mayor esperanza Esta apuesta En que finalmente Se sienten Yo lo digo como un sueño Como un sueño Mío Que se sienten Mauricio Y Cristina Con la constitución Adelante Con la constitución En el medio Como quieran Y que le bajen línea A la tropa Para bajar esta locura Que estamos viviendo Porque entre Que no hay trabajo Estamos con hambre Hay inflación Nadie puede llegar Siquiera a fin de mes Nuestros jubilados Nuestros jubilados Los jubilados No tienen acceso Y socios Ya sé que es casi imposible Pero sería un gesto maravilloso Que les autorizaría A toda esa gente loca Que anda dando vueltas Unos Queriendo Hay gente que tiene un problema Con la verdad O sea, le molesta la verdad O sea, pero si me dicen No, este copito no es Y dice, ah, no, si Para nosotros tres Y eso ha sido de Caputo Y tiene problemas con la verdad Y hay otra gente Que tiene problemas Con la otra Verdad Que dicen Bueno, la pistola Quien sabe si era de juguete Entonces no hay atentado Así que Me parece que Es un buen momento O sea, los argentinos Necesitamos que se pongan de acuerdo Y además Terminar con El sistema unitario Que tenemos De que todo se resuelve En el capital federal A punto tal Que hasta la noticia Del árbitro Que quería hacer Un costillario Y 40 mil pesos Si, si Un costillario Y 40 mil pesos Mira lo importante De las noticias, ¿no? Me cansé de recibir Ayer El El video de crónica Con la gente Que te decía Che, viste esto Claro, como no lo vamos a ver Si lo estamos contando Desde el lunes ¿No? Pero que impresionante Casi no escucho, Rafa Ay, no No sé si te tocó El micrófono 3 o el 1 No, yo tengo El 1 Tengo el micrófono De la Lili Blardi Ah, ahí está, ahí está Ahí está Ah, ahí va, ahí va Ahí va mejor ¿Eh? No, te decía que Desde el lunes Que estábamos tratando El tema de lo del fútbol Y la opinión deportiva Y la opinión deportiva fue El que reveló Es impresionante Esta situación Ahora Vos sabés que De todos modos Sirve para ilustrar también Cómo está funcionando En este momento La selección de noticias En la prensa nacional Está muy abocada Al tema del atentado Al tema de la inflación Al tema del parricida De Vicente López Cómo se produce Una selección de noticias O sea, a partir de que Uno decide que algo es noticia o no Y a mí, bueno Siempre me gusta Remarcar todo a los oyentes Para que Cuenten con Con la sinceridad De los que del otro lado Del mostrador Decimos que, mirá En algún momento Hay alguien que dice Sí, ahora que ponemos Sí Ah, mirá Acá hay un árbitro de fútbol Que dice que Que quisieron dar un costillar Listo, pum Va a costillar Va a costillar Lo vi La verdad es que estamos consumiendo Mucho de todo esto Le mando saludos a ese cheque Que dice, qué alegría verte Qué alegría verte Sí, claro que sí Hay mucha gente Que te está mandando mensajes, eh A ver Sandra Mora dice Buen día equipo Recuperate pronto Querida amiga Mariela Adeto también Dice, buen día Rafa Sandra, Juanita Y todo el equipo Recuperate pronto Lili Adriana Costa también Diosa, te dice Diosa Pronta recuperación Gracias Te estás abanicando De agua del lado de adentro Sandra Te estás abanicando Con el barbijo Con el barbijo me estoy abanicando Porque Es tremendo Tremendo, tremendo Bueno, simplemente chicos Saludar Repasar algunos temas Ustedes dirán Si, si quieren Si, si, si Si, si Si, si Si, si De todos los temas Que veo que durante la semana Han sido importantes Y uno que sigue siendo preocupante Y que, Rafa Después fíjate En el Consejo Deliberante Si Si No hay un pedido de informe Si Respecto de lo que no pasó En el cementerio local Ah Ah, no Todavía no hay nada ¿Eh? Porque de hecho lo chequeé ayer A última hora Algo En el Consejo Deliberante Respecto de Eh, que pasó Con las investigaciones Y las denuncias Que hubo en el cementerio Con las medidas Que se habían adoptado ¿Se acuerdan que se había hecho Como un acuerdo Que habían ido Particulares A hablar con el intendente Que se hizo una reunión Y que se comprometieron A mejorar la seguridad Y todo lo demás ¿Se acuerdan? Bueno Me parece que va a haber un pedido Informes con eso Porque además Eh, entre las denuncias Que se habían hecho Recordarán ustedes Que la primera Era por venta de cosas De sacar de una tumba Poner en otra Y demás Eh, bueno Con eso Lo que va a pasar Es más o menos Lo que pasa siempre De derivación a otra área Y se terminó Hay que ver Que dice la fiscal Viviana Ramos Que tiene Esta investigación Para hacer Con una denuncia muy fuerte Hecha por una señora Eh, que no solo Fue estafada Por este empleado municipal Sino también Por, eh, Familiario del mismo, ¿no? Claro Eh, una persona que nos llamó Varias veces O sea, en varias oportunidades Dijo yo Cuando yo hable Esto se termina Eh, y bueno Nosotros estábamos esperando Que hable Pero por algún motivo Decidió no hablar Y el motivo parece ser Es que Eh, aunque no sabes quién Lo va a tener que llevar En la camioneta A partir de ahora No, lo van a trasladar de área Y va a tener el mismo chofer Que vos Nooo, lo mandan a hacer El mismo chofer que tuviste vos Cuando saliste a buscar basura Por los caminos ¿Lo mandan a servicios públicos? Eh, no, no No se lo puedo confirmar Pero, capaz que se aborta En ese momento La decisión Cuando estamos diciendo No me deja mentir acá, eh Alfonsini y Víctor Martínez Sí, lo veo ahí Acompañándote Sí, pero Esto es la lista 3 Hay que decir que La lista 3, 1983 ¡Ja, ja, ja! Qué lindo cuadro tenés ahí atrás Mirá ahora Exactamente El cuadro que tengo acá atrás La lista 3, 1983 Me lo regaló Ya saltó la guirre Leíte un marco Y demás Porque me cansé De pegar esos afixes Acá en el pueblo Tadeo te está haciendo una broma Te puso mi foto en el cuadro ¿Qué? Una foto mira en el cuadro Te puso mi foto en el cuadro ¿En serio? No, Tadeo no falta el respeto No, Tadeo es una falta de respeto Claro Me quedaron mal al Conchín Y Víctor Martínez también, eh ¿Ah, sí? Sí, no se llevaban bien Y en algún momento O sea, se lo tenía A Víctor Martínez Como un gran conspirador Contra los juicios De lesa humanidad Y demás O sea, como que No estaba tan de acuerdo Con todo eso Y como que le hacía Tancadillas Permanentemente Víctor Martínez Pero bueno No llegó nunca A la situación Que hemos llegado ahora De las avenencias públicas Tan importantes Bueno Yo estaba hablando Del cementerio Sí, me quedé pensando En lo del cementerio Y por una cuestión relevante Que es que Nosotros revelamos Uno de los hechos Más graves De todos los que ocurrieron De todos los que revelamos Que es la reducción De un cuerpo fresco Fresco Que se llama en la jerga Es decir Que no cumplió Con el plazo Necesario Para Para que se pueda Proceder a la reducción Eso Comporta un delito Además de De la De la situación Propia De la administración Pública Digamos del sumario Administrativo Tiraron un cuerpo Por ahí Que no podía salir De la bóveda Me parece que es como Son hechos demasiado graves Como para que se resuelvan Solamente Con un cambio Con un cambio de área Bueno Van a ser Cuestiones diferentes Lo que le han pedido A esta persona Esto es Esto no lo juro Por Alfonsín Le han pedido A esta persona Como a tantas otras El silencio O sea El precio de quedarte Es el silencio Claro ¿Está? No hables Porque se les tapa todo Porque claro Si vamos para atrás Vamos a tratar Desde la gestión De el 83 Para hacer antes Estamos con problemas De este tipo De situaciones En el interior Así que Bueno Bueno Ese es uno de los temas Que yo me había apuntado Me apunté también El mapa de los accidentes Que armó Tadeo Y que me parece que Es un mapa geolocalizado Con todas las situaciones Que nos tocan Vivir a diario Esta semana Ese accidente terrible Que vi que ustedes También ponían Vamos a Volver a ese lugar En algún momento Para ver Si efectivamente Existe Además de la base histórica De la curva Que desembocan Que le pala Si Es una facha De construcción Y que antes Estaba mejor señalizada Diciendo que Realmente es una curva Que está con una facha Con una facha De su diseño Y que te hace Dice que tienes Que pegar una especie De volantajito ahí Bueno Si además Alguien quiso esquivar Y finalmente Terminó en este En este accidente Que bueno Obviamente Pudo haber sido Una tragedia Uno dice La sacó barata O sea realmente No es tocar barata Era una auxiliar docente Creo Si así es Una mujer de un linda De varadero Que conducía ese Fiat 1 Que chocó de frente Contra un colectivo O sea Para dimensionar la cosa Iba en un Fiat 1 Y chocó de frente Contra un colectivo Que trasladaba A trabajadores rurales La otra noticia Que también Es noticia Pero por su ausencia Es la noticia Que tiene que ver Con el puerto Esta semana Estaba prevista La reunión De Liceo Almada Con autoridades De la provincia Ahí también Lo que se pidió Fue silencio En todos lados Piden silencio Entonces Se está siendo Demasiado complicado Este tema De que en cosas Que en cosas tan importantes Se imponga el silencio Como se impuso En el tema educativo Hace un tiempo atrás Como se impuso En situaciones Que han sido denunciadas Muy graves En algunos establecimientos Escolares Que no sabemos Finalmente Que es lo que sucedió Se impone el silencio Y también se impone el silencio En muchos de los casos Más resonantes En los que Las víctimas Tenían como único recurso Acudir a lo mejor A los medios de comunicación Y se encontraron Con decisiones judiciales Insólitas Una de ellas Es la que tiene que ver Con la liberación De Rodrigo La liberación En realidad La decisión Del juez de garantías Con respecto De Rodrigo Ávila El joven Que abusó De otro joven En el Hotel Esther Una Ah, sí Gonzalo Gonzalo Ávila ¿Cómo? Gonzalo Ávila Gonzalo Ávila Gonzalo Ávila Así que Que está escarcelado Está liberado Está en libertad plena Dije mal el nombre Perdón Sí, Gonzalo Gonzalo se llama ¿Eh? Gonzalo se llama Gonzalo Ávila Dijiste Rodrigo Oh Perdón 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 Me equivoqué Así que bueno De Gonzalo Ávila El otro caso Que también O sea Parece como que estuviera en la nada Y que fue todos los días En noticia Eh Es el que Se transmita Por un El denominado caso De abuso y secuestro Si ustedes lo recordarán Eh De este joven Que estuvo sometido En un domicilio particular Varios días Eh Que había Que sonidos sumamente graves Y que hasta el día de hoy No ha tenido Eh No graves Solamente ha quedado detenido El policía de Vito Eh Pero no hemos tenido Denunciadas novedades Respecto de la causa Eh Y eh Además de este El caso de este Que yo todo el tiempo pienso Sobre todo desde que vi La estadística Que nos han proporcionado Sobre los intentos de suicidio El caso de La nena Eh Que eh Una de las alumnas De la escuela agropecuaria Eh De las varias Se denunciaron Eh Que hubo casos de abuso Eh Por parte de un profesor Y que se armó Una especie de guerra Como la que se armó En el Jardín Belén Entre los que dicen Los que quieren creer una cosa Una grieta ¿Sí? Entre vamos a defender a la escuela No vamos a permitir Que eso y yo Eh Y finalmente la investigación No no avanza Ni el sistema educativo Toma más medidas Que las administrativas Pero eh Otra cosa no se conoce Eh Que son los temas Que para mí Habían quedado Así como olvidados Se sabe del caso De la escuela agraria Que el docente Que fue separado De manera preventiva Para el inicio De un presumario Ya pasó a sumario Es decir que La investigación Ya se desarrolla En el sistema educativo En La Plata Que es la instancia máxima Digamos Claro Lo que no avanza Es eh O sea lo que no avanza Lo que avanza penosamente Es la situación De las víctimas Que tienen que Sobre tercera cámara Las realizaciones Médicas y demás Y sigue todo ese Calvario Para las víctimas Y eh Mientras que los victimarios Gozan de todos Este tipo de beneficios Eh Por eso lo relacionaba Con esta estadística Que crece día a día Esta semana Se agregaron nuevos números A la estadística De intentos Eh De suicidios Que se concretaron Eh Bueno El último fue una persona De 32 años Ahora hemos obtenido acceso También Les agradecemos mucho Al sistema Eh De salud del hospital Que quiere que trabajemos Eh De manera conjunta Para ver Cómo es el abordaje Está eh Después de este día Internacional del justicidio Ha habido nuevos protocolos Para el trabajo de la prensa En el tratamiento De este tipo de temas Eh Y bueno Vamos a ver Vamos a ver Nos las ingeniamos Para poder Eh Eh Visibilizar un poquito más Eh Esta situación Que sinceramente Eh Tiene como mayores protagonistas A las mujeres Desde que Eh Digamos Eh He comenzado El año Vemos estadísticas Preocupantes En los intentos En los intentos En la modalidad Eh Que es lo que menos vamos a describir Eh Y en concreciones La verdad es que es una La verdad es que son números De acuerdo al Al sexo y la edad De cada uno Y a la metodología Que eligen Eh Que es eh Sorprendente Y hay Hay también un tema Que está íntimamente ligado A la cuestión de la salud mental Venimos eh Trabajando hace tiempo Con algunos casos Que tienen que ver con La falta de decisiones O la falta de eh De concreción De ciertas decisiones Que toma la justicia Respecto del resto De los actores De la situación Pienso en un caso Que nos Que conocimos hace algunas semanas De una persona de Pueblo Doyle Que es un joven Que tiene problemas de salud mental Al que la policía Rescató un montón de veces Caminando de la ruta A las que un vecino Llamó acá Para decir Ayer encontré a un muchacho Estaba tirado en la ruta No sé qué le pasó Lo levanté Lo llevé a la estación de servicio Eh Ese muchacho Tiene una decisión judicial Del juzgado Que no se lleva adelante Que no se concreta Porque no hay lugar Porque no hay espacio Porque nadie hace ese cargo Porque nadie quiere ir Eh Porque al hospital de Santa Lucía No le corresponde De Santa Lucía Para mantener a una persona Internada con una Problemática de salud mental Cuando no tiene El espacio suficiente Ni el equipo ¿Dónde lo llevan? ¿Quién se hace cargo? La familia Y termina Sobrecargando la situación En la familia Que no necesariamente Está preparada Está preparada para lidiar Con una persona Que tiene una problemática De estas características ¿No? Estás hablando No importa de quien Yo hace ya Tres semanas Estoy advirtiendo Sobre el caso De un joven Que vive en inmediaciones Del barrio Primero de Mayo Que constantemente Es atrapado por la policía Y custodiado Luego en el hospital Porque tiene Serios problemas De salud mental Pero que se agravan Con la ingesta De drogas Y bueno Ya no hay modo Digamos De que La familia Pueda hacer más trámites De lo que hizo ¿Por qué? Porque es como la víctima O sea, todos los costos recaen Sobre aquel Más vulnerable O sea, las personas Tienen que viajar a San Nicolás Volver para que lo incentiven Ir, perder un día de trabajo Y lo único que piensan es Bueno, están esperando que lo maten Y es lo que va a suceder Porque realmente El tipo de actitudes Que tiene este joven En distintos lugares A donde va La cantidad de veces Que es detenido Ya varias veces Ha sido denunciado Por exhibiciones obscenas Se ha metido a veces En algún centro de salud A amenazar a las enfermeras Tiene una familia Que lo quiere Pero que ya no da más Y nosotros Hemos dado Parte de esto Dado cuenta de esto Al equipo de salud mental Que también está haciendo Todo lo posible Y que necesita ahora Que lo reciba El juez de familia Porque la única manera Es que haya una medida judicial Y como ustedes saben En la ley de salud mental Actual hace falta Que la persona consienta Su internación Pero en este caso Ya con todos los certificados Que tiene y demás Debería hacerle lugar A un lugar de recuperación Porque en cualquier momento Termina o con un balazo En la cabeza O apuñalado O bueno Tomando alguna decisión Mucho más Más drástica Lo vengo advirtiendo Esta semana Capaz que Capaz que hay novedades Pero toda la semana Me dicen Esta semana va a haber novedades Bueno Esta semana hubo un caso En esa zona En la que Apareció Estos disuturas Que le tuvieron que dar Cuando lo llevaron Al hospital Después de ese episodio Y yo pensaba Digo bueno Pero ya estaría No Pese a que Se dieron todos los pasos Reitero El equipo de salud mental Del hospital Que es muy acosado Está tratando Incluso personas Que no tienen que ver Directamente con la salud mental Están tratando de Gestionar Este encuentro Con el juez de familia Para que escuche a la familia Porque para eso Es el juez de familia Y todavía No se ha logrado Así que bueno Esa Uno lo dice como Advertencia Casi de lo que pueda llegar A suceder Claro Pero estamos hablando De un caso En el que se espera Una decisión judicial En el otro caso En el caso Que contaba recién De Pueblo Doyle La decisión judicial Existe El oficio llegó Al destacamento De Santa Lucía Llegó al hospital Llegó a todo el mundo A las autoridades El oficio que Establece La necesidad de internación La justicia Ya lo decidió Sin embargo Nadie le pone El cascabel al gato Digamos Nadie se ocupa De generar Las condiciones Para que esa persona Que ya tiene La internación Dispuesta por la justicia Llegue a un centro De internación Para comenzar Un proceso De recuperación Internado El más cercano Que tenemos nosotros Es el Santa Isabel De San Nicolás Que siempre tiene Dos millones de vueltas Porque nunca tiene lugar Nunca te quiere recibir Si te recibe Te recibe Quince días Aquí estuvo Hace unos días Horacio Muñoz El papá de Horacio Muñoz Recordarán ustedes Horacio Muñoz Murió Después de que Él mismo incendiara La vivienda En la que vivía Con sus padres Un chico que tenía Problemas de esquizofrenia Y su papá Golpeó Todas las puertas Que había por golpear Todas Estuvo hace poco acá Porque quería entender Un oficio judicial Y vino a consultarnos Pobre Claro Me contaba Que él también tenía Al chico internado Al hijo internado En el Santa Isabel Y que se lo dejaban Dos semanas Y se lo largaban Así decían Me lo tiraban Por la cabeza Y se tenía que quedar Si necesitaba La internación Es terrible Eh Bueno Vamos a probar La máquina A ver ¿Qué tenemos De sorteo Hoy Hoy es el sábado Previo Al día de la primavera Lili Así que hoy Todo primaveral Tenemos un cartel De chapa Vintage De la bomba Divino ¿Un cartel de qué? De chapa De chapa 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 canalada Como este Con Este Con forma de corazón Que dice bienvenido De chapa pinta Vintage 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 Así Todo como añejo Divinos Unas cosas impresionantes Trajeron en la bomba Para decorar Así que nosotros Sorteamos ese cartel Y tenemos también Los ramos de fresias Divinas Frescas Y coloridas De quinta fresca Así que a participar Hay que llamar 420-100-1547-99-58 Bueno Quiero preguntarle A la topera Quiero preguntarle A la topera ¿Qué llevó Bonetti En el día de hoy? ¿Están abastecidos? ¿No están abastecidos? Estoy probando equipo Y ya me voy Los dejo trabajar ¿Ya están? Sí Dicen acá Están ahí Tienen micrófono todo Pero no sé por qué No había A ver A la topera Conteste A ver Ahí está Hola, hola Un, dos, tres Un, dos, tres Probando Un, dos, tres Me estoy preparando Para el country ¿Estás preparando? Ah, el country Tenemos la semana que viene ¿Es cierto? Ya la semana viene Ya me compré el sombrero ¿Sí? Sí, sí Ya tengo el sombrero Y la vuelta tejana Bueno, extraordinario ¿Cómo están las cosas De Bonetti ahí? Espectacular Ya probamos todos ¿Sí? Sí, sí, sí ¿Qué probaste? ¿Chipá? ¿Qué más llevó? Acá no llegó nada Mirá, yo de nombre Media Luna Chipá Cositas dulces Cositas saladas Pero no me pidas nombres De los productos Yo quiero decir Que acá A Máximo Millán No llegó nada Nada de nada Todo lo que no hay De bien Ay, Marce Si queda algo Después de la una Te llegará Después de la una Te llegará Bueno, turno de Juanita Hola, buen día Lili Yo te voy a leer Un mensajito Esos mensajes Esos te iba a pedir Porque hicimos Una encuesta de Instagram Para ver Cómo afectaba En la casa La inflación Y un montón de gente Contestó Acá te leo Por ejemplo uno Agustina dice Es una locura Los salarios en descenso Y los aumentos en ascenso Así de mal estamos Después Valeria Dice Estoy cada vez peor No hay plata que alcance Yo no sé qué contestarle A mi hijo de 16 años Cuando me dice Que en Argentina No hay futuro Sí cantidad de chicos Sí cantidad de gente Que se está yendo Es impresionante Impresionante O sea Chicos que tienen La posibilidad de irse ¿No? Hay muchos que no tienen La posibilidad de elegir Si se van o se quedan Y acá Lili Tengo Tengo uno último Para leer Que dice Buen día gente Disculpen Creo que para levantarle El ánimo Y se recupere pronto Lili Podrían ponerle El tema De la chota Ay Tenés razón No sabés La cantidad De cosas que me han enviado Con ese tema Durante la semana Es más Enviaron una versión Irreproducible Pero que tiene que ver Con que El señor Mirá vos El señor Que llegó a los caballos Esto sí No aparecieron Más los caballos Ah ¿Viste? Viste O sea que ya no le puede sacar foto Ni a los caballos Ni al señor Claro Pero reaparecieron Los motokeros Los contraexplosivos Ah Reaparecieron esta semana Yo viste que había dicho Por cierto Y disminuyó Pero debe ser Porque yo estoy poco en casa Disminuyó los fines de semana Y aumenta los días de semana Evidentemente Ah Así que me vinieron a dar Unos conciertos Estos días espectaculares Tremendo Casi casi como los conciertos Que vamos a tener La semana próxima Fíjense que pregunta Pabada Como lo que dice Si la semana que viene Va a haber humo En el canter Seguramente Durante la mañana Le van a responder ustedes Claro Porque no podemos Y si humo va a haber Seguro Seguro Algo Y sí Pero siempre hay humo No porque ayer escuché Cuántas son La cantidad de hectáreas O sea No cuáles son Son quemadas Sino cuántas Quedan para quemar Ah Claro Entendés Y de acuerdo Al cálculo Que hice Respecto de las que ya quemaron Digo Y tenemos por lo menos Para dos semanas más Porque si no No le vienen las pasturas A toda esta gente La capital de Rosario Publicó En las últimas horas Una lista completa Con el catastro Que se acaban diciendo Díganme quién es Díganme quién es Bueno Le dijeron quién es Ahí demostró Todo el catastro Cómo están catastradas las islas El gobierno de Bordet Le dijo también Al ministro Al ministro Que Bueno Le dijo directamente Que renuncie El de la provincia De Buenos Aires Está preocupado Porque obviamente La única preocupación Que hay acá Es el día En que este humo Que nosotros Respiramos a diario Y que nosotros Están mal Sigue allá Llega a capital Por muchos días Porque ha llegado Poquito Por el momento Pero si en algún momento Llega por muchos días Esto es la catástrofe total O sea Directamente Nos quedamos sin gobierno Sin nada Porque O sea Están esperando Que pase esto Así que Están esperando Que esto no pase Así que le están diciendo Acá van bien Hacer lo que puedas Para que el humo No venga para capital Mientras el humo Se mantenga En la provincia De Santa Fe Entre los ríos Y aquí en el interior De Buenos Aires No pasa naranja Pero ya los medios Han estado mandando Algunos mogdes Y demás Agitando un poquito El tema Y ayer estuvo cerca Porque hubo viento norte Durante casi todo el día Hasta que a la tarde Dio vuelta Hacia el este Y el sudeste Y ya no fue Empezó a ir para otro lado Pero si el viento Seguía para el norte Soplando desde el norte Parecía que iba a llegar Perdón que me pasé Un rechazo del micrófono Pero yo me había ahogado Así que ya me queda Poquita voz Chicos No sé si es por el humo Pero esta semana Realmente ha sido un infierno La gente que está Con padecimientos Dices que Hay tantas quejas Por otras cosas Y por esto Nos quedamos Nos dejamos Ah pero ya tuvimos Hasta un acto ¿Se acuerdan? Un acto de sespejo En la municipalidad El día que Ramón Atendió a los ambientalistas Que llevaron a la gente Para aplaudir Y todo Los bomberos ¿Se acuerdan? Bueno Pasó la semana pasada Cuando el ejército Se replegó De la zona de Alvear Que es la base operativa Que sigue Que sigue estando operativa Pero el ministerio de defensa Le pidió al ejército Que se replegara Y tuitearon Que se iban Con la misión cumplida 48 horas después Los mandaron de vuelta Es una cosa de locos ¿Qué misión cumplida? ¿De qué hablan? Bueno Absolutamente nada De hecho Todos los sectores terroristas En el planeta Que han tenido éxito Están planeados Por gente así Bastante Digamos que no pertenece A grandes organizaciones O sea gente Que se corta sola Por llamar En algún momento Salvo atentados Como por ejemplo El de las Torres Gemelas Que se cumplió Un nuevo aniversario U otros que requieren De algún tipo De planificación Pero después viene Un loco Pum Que agarra con un camión 50 personas Que están Haciendo fila Y listo Y te hicieron un desastre Así que Con más Ansias que nunca Uno espera Que esto Se calme Y dije Con ganas de comprar Un problema Porque el presidente En este mismo momento Pidió como una especie De cadena nacional Que no fue cadena nacional Pero fueron anuncios Para anunciar La cancelación De los contratos De los peajes Una investigación periodística Que dio buenos resultados En la justicia Respecto de cómo Se habían renegociado Esos peajes Desde Vialidad Nacional En el tiempo de Igualzón Bueno Yo les quiero decir Que estamos comprando ¿Se ponen cuando compramos El problema de la escuela Del paraje La bolsa La bolsa Sí Y dijimos Bueno No teníamos problema Vamos a comprar uno Bueno Yo más o menos Siento lo mismo O sea Después va a ser Todo un lío Sacarse todo eso de encima Nos va a pasar Como con Red Soil Que después andaban Por todos lados Negociando con los fondos Buitones y demás O sea Ya tenemos problemas Suficientes Que todo siga su curso Que veamos Cuánto nos va a tocar Pagar de tarifas El día que tengamos Rutas buenas Cuánto nos vamos a pagar De tarifas El día que tengamos Energía Al precio que corresponde Y todo demás Estemos muy atentos A todo eso Porque lo que se viene Imagínense Si esto es ahora Lo que va a ser El año que viene Cuando estemos cerca De la FASO Está el presupuesto En el presupuesto Figuran las elecciones Así que Bueno La FASO Que nos decían Se van a suspender Se van a suspender Pero se van a hacer igual Dos mensajes más Así que Así que yo los escucho Por la app Dice Lali Por el mensaje Que veo acá Sí Lali está salvada Qué grande Bueno ¿Y algo más? Sí Una campaña Una niña Hoy es el día Del profesor Y la profesora Y me gustaría Que vos también Puedas Tengas la oportunidad De saludar A tu profesor Tu profesora Favorita En la jornada De hoy Ah Y es que Tengo como varias Cada año Saludo una distinta El año pasado Saludé A Mierta Mantovani Y me mandó Un libro De regalos Que es muy interesante Se lo tengo que llevar Rafael Sí Porque no lo leí Todavía La que más quiero Aquí No es que tenga Una relación Con esta Sino la que más Admiro Es a Norma Luchesi Ajá Sí La destaco Por ser lo demás Pero debe haber Alguna otra Ahora Debe haber Norma Luchesi Esa gente Que Te enseña A pensar No a estudiar Lo que ellos quieren Que te enseña A pensar Qué vas a estudiar Y te enseña Tienes esto 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 Y lo otro Y vos empezás Y dale Y dale Y dale Te deja elegir Cómo nutrirse Y no caer en trampas Después que alguien Te venga a encontrar Algo que no fue Y demás Sobre todo Mira Esta semana Es el día del maestro ¿No? Con tantas discusiones Que han ido Sobre Sarmiento Tantas literaturas Que hay Acerca de su vida Y demás Pero Hay una cosa Indiscutible De Sarmiento Yo no sé Cómo le alcanzó Una sola vida Para hacer tantas cosas Sí Tal cual Tan impresionante Porque fue de todo Porque fue de todo Ocupó todo tipo De cargo Participó De todo tipo De cosas Y demás Y en algún punto O sea Soñó un país Que puede o no gustarte Pero como que dejó Así como una especie De 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 Bases Para un montón De cosas Y yo digo Pero ¿Cómo se puede haber hecho En una sola vida Semejante cantidad de cosas Bueno Como No sé En vidas tan cortas Como la de Las de De otros próceres ¿No? La de ahí fue un poco Más Más larga Pero realmente De todo De todo De todo De todo Así que bueno Norma Luchessi Profesora de Historia Que Yo tuve La tuve Muy 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 poco tiempo Lamentablemente Porque La dictadura La llevó para otros lugares Pero Pero bueno Hoy me saco a ella ¿Vos? No sé ¿Qué sé yo? ¿Viste que te aparecen Un montón de cosas? Pienso Yo tenía un profesor de Historia Que se llamaba Celerino ¿Cómo? Celerino Un tipo muy conocido Un tipo que fumaba Dentro del aula Ajá Que a veces iba en un estado Medio complicado Que a veces No daba clases Pero el tipo O sea Nos dejó un montón de cosas Entre ellas Por ejemplo En el año 95 En las elecciones Del 95 Fueron las primeras elecciones Que yo seguí Yo tenía 14 años Me mandó A buscar Al frente grande La plataforma Del frepaso La plataforma De Bordón Y Y Chacho Álvarez Y la tuve que leer completa Y era un tipo que te decía Chicos Si ustedes quieren saber algo Lean los diarios Todos los días Lean los diarios Lean todos los diarios Lean los diarios Y llegaba él con los diarios Y te los tiraba arriba del aula Muy bien No aprendimos mucho Respecto de lo que decía El programa Muy bien Ahora aprendimos un montón De cosas que tenían que ver Con eso Con cómo leer la historia Acaso Así que Me acordé de él Que daba clases En el profesorado En historia En Baradero también Después se fue Creo que era de azul De esa zona Aunque te digo una cosa Si me está mirando Una persona que aprecio mucho Esta semana Sobre todo Y además Yo tendría que destacar Algunas de las profesoras Que todavía reivindican La ortografía La redacción La sintaxis Y demás Porque Esta semana Vi un texto Escrito por un profesional Y yo digo ¿Pero qué está pasando En las facultades? ¿Cómo están regalando títulos? Qué mal Qué mal es Pero qué terrible Por favor No poder Levanar Cuatro o cinco oraciones Coherentes Y aparte Tratar de escribir Muchas páginas Mejor escribir Menos y bien Tal cual Muchas páginas Además Pero tendría que dedicarle De ortografía Bueno Lo que pasa No había una profesora Específica de ortografía Había de lengua Bueno Emilia Es una de ellas Era muy didáctica Para la cuestión Pero bueno También tuvimos grandes maestras En el Me acuerdo Mira De De la mamá De desaparecido De mi maestra De tercer grado Rubini Ah mira Bueno Yo me acordé Hoy acá De Jorge Navarri Que era ingeniero Químico Petrolero Y dio clases Antes de trabajar En YPF Me dijo Sandra Que fue profe De ella Y después fue profe En el socorro De la mamá De Juanita Que claro Y que es el papá De un amigo mío Jorge De hecho yo Esa gente es genial Todas las veces Que fui a rendir Matemáticas Porque yo me subí De matemáticas Todos los años Fui a rendir Gracias a Esos 15 días De preparación Con Jorge Que era un tema Maravilloso Que además Era un tipo Para nosotros Era el padre De un amigo Donde uno va siempre Todo el tiempo A la casa Y es siempre Con su vocación Docente El padre de un amigo Del que vos estás Siempre en la casa Siempre tiene un montón De cosas Para enseñarte Todo el tiempo Y le pregunté Acá por él Y todos tenían Alguna anécdota Con él Porque lo tuvieron Sandra Y Eva En dos momentos Muy distintos De su vida Así que les mando Un saludo A la familia Navarri Yo no lo tuve En clases a Jorge Pero si fue mi profesor Para rendir Así que mi abrazo También para ellos Es una Una cualidad Digamos De pocos Esta de Ser un profesional Y demás Y dedicarle Un tiempito A la docencia Es genial 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 De que hagan eso Bueno Se nos fue una hora Se nos fue una hora Se fueron todos los oyentes No, están todos acá Porque están todos Pero Hiper a la espera De lo que va a pasar En este programa Que tiene Un montón de cosas Para repasar Y un montón de cosas Para profundizar Vamos a analizar Vamos a analizar Con los oyentes Porque tenemos audios Y tenemos comentarios Y un montón de cosas Respecto de Esto que dio a conocer El INDEC Esta semana Que es el 7% De inflación De agosto El 56,4% De inflación En lo que va del año El 78% El 75% Interanual Que los números No sé si te dicen mucho Porque vos decís Bueno, sí, son los números Pero el asunto Es cuando vos Empezás a pensar En las cosas Que cotidianamente Vos notás Que dejaste de comprar O que empezaste a comprar menos O que los seguís comprando Pero decís Uy, loco Esto está cada vez más caro Así que tenemos Un montón de cosas Respecto de eso Porque recibimos Un montón de mensajes Obviamente vamos a repasar Lo que pasó con el fútbol Porque todo el mundo El país Es más Vi en medios de Bolivia El caso del costillar Donde comparaban Cuántos pesos bolivianos Era un costillar De cada Gracias Vamos a hablar hoy Con el fiscal Marcelo Manso Que tiene un turno Complicadísimo Ayer balearon A un Hoy hablamos con Manso De que compré Hoy vamos a hablar Con Marcelo Manso En la segunda hora Y les adelanto Los temas Porque Primero Marcelo Manso está de turno Por lo tanto Tiene las cosas graves Que están pasando En los últimos días Ayer balearon A un Hombre de 47 años En Sargentos El Adal 1200 ¿Quién lo baleó? Tengo cuatro nombres Entre ellos Casi todos Son menores de edad Uno Es muy conocido Tiene 17 años Una larga trayectoria Delictiva Desde que tenía 11 o 12 Pasó por un montón De centros de contención Y la última vez Fue hace 15 días Que lo llevaron A un centro de contención Hay quienes dicen Y les abren la puerta Porque se escapan De los centros de contención Ni en los centros de contención Que están para contenerlos A los jóvenes Con problemas Con la ley penal Los están conteniendo Al contrario Les están permitiendo Que se vayan Que vuelvan a su casa Y que vuelvan a hacer estas cosas Desde una moto Le dispararon En la espalda A este hombre De 47 años Ayer de apellido Bravo La víctima Que está bien Por suerte En el hospital ¿Eso en qué hora Del programa va a ser? Eso va a ser En la próxima hora Cuando hablemos En el Fonavi Por violencia de género Y privación Ilegítima De la libertad Agravada Por violencia De género La tenía encerrada A su pareja A su esposa No la le permitía salir Y la amenazaba De muerte Vamos a hablar Vamos a hablar Con Marcelo Manso Porque en 15 días Sí, en 15 días Un poquito más Empieza el juicio Contra Branto Ayala Por el caso Nelson Lillio Lo adelantamos Hace unos días Claro Porque hay 120 y pico De testigos Más de 120 testigos O sea que vamos a saber En este juicio Dónde estuvo Branto Ayala Refugiado No No vamos a saber Eso porque de hecho Eso no forma Eso ya ni forma parte De investigación Aparte de la condena Obviamente Por haber dado Por haber matado A nuestro Nelson Lillio Pero yo quiero saber Quién lo aguantó Y también En el transcurso De octubre Ya que me caminé A campo a traviesa Caminé a campo a traviesa Para ver cómo había hecho Branto Ayala Para llegar todo herido Hasta la mitad de un campo O sea Me costó mucho trabajo Esta noticia Mucho, mucho trabajo Bueno Se hicieron las 10 Ya están esperando Bueno Todos esos temas Que acaba de decir Rafa Todos van a estar Pero además Uno Que le voy a agregar Como atractivo Para el final del programa Es que Esta semana El lunes El último día Que estuve en el programa Ahora empezamos a armar El álbum de figuritas Dos mil veintidós Dos mil veintidós El de fin de año De la opinión semanaria Ah ¿Cuáles son las figuritas Juanita? La primera que elegimos Es la más popular Van a ser las más populares Del año La de Mela está a full La de Mela está a full No sé para fin de año Que cocina el álbum Pero yo les puedo asegurar Que la primer figurita Más votada de todas No es que la vota la gente Pero que más se ve Más viralizada Es la de Guacone La torta de Guacone Se llama La torta de Guacone Si no la tenés Pedila Porque es una de las figuritas Que vas a tener que tener Si querés participar De nuestro De nuestro Sertamen De fin de año Y hoy Yo creo que tenemos Que elegir la segunda Y sí O sea A mí hay una Que me conmueve ¿Cuál? Pero no sé si la puedo elegir Porque no es nuestra Ah ¿Por qué no? ¿Eh? ¿Que no la sacamos nosotros? ¿O no? Yo voy a proponer Después ustedes decidan Si quieren o no Para mí La Conmovedora De esta semana La segunda figurita Elegida Por la cantidad de lecturas Que tuvo la noticia Y todo Es El costillar de crónica Pero yo no sé Tiene un costillar de San Pedro Ay La vaquita Como decía Claro Porque ellos ilusieron la nota ¿No? Con el árbitro Con quien es Nada Con un costillar Con un costillar A santo sé Claro Y como yo ahora empecé A mirar un poco más Ese canal Y veo un señor Que le dicen el pelado El pelado de crónica Es tremendo Es pelado aparte El famoso pelado de crónica Sí, sí Cómo conduce Cómo titula Y realmente estoy admirada Porque es una Un arte Sí, el rey del meme Sí ¿Eh? El rey del meme televisivo sería El rey del meme televisivo Exactamente Bueno Chicos Yo me despido Porque ya demasiado Para la gente Ay, vino Lidia 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 Sí, vino Lidia Esperá que me pongo el barbijo Vino Lidia Está Lidia ¿Te tenés barbijo? Hola Lidia Ay, ponete el barbijo Porque todo el mundo Te quiere conocer Saludanos Lidia Acá te están pidiendo Que saludes Vení Ponete el barbijo Y vení Te extrañamos Dale, vení No quieres Si quieren conocer Vení Ahí puedo ponerse el barbijo ¿Puedo usar un minuto más? Adelante Adelante Porque no puede entrar Donde estoy yo Yo me voy a poner mi barbijo Ya tengo todo infectado En realidad lo importante Es que se lo ponga ella Pero nos vamos a poner el barbijo Porque es mi compañía De todos estos días Lidia Lidia Mi amiga, hermana Madre Compañera Todo, todo, todo Una genia total Se ponga el barbijo Para poder entrar acá Al cuarto donde estoy yo Este es el cuarto De una ex compañera nuestra Que nos está mirando también Acá dormía ella Cuando venía A mi casa Ahí está Ahí llegó Lidia Ahí es Lidia Mirá, acá Hola Lidia Hola Lidia ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Te pregunta Porque ya no te escucha Ah, no me escucha No, porque yo le quiero preguntar Cómo está Atravesando Estos días En los que tiene A la Lidia Todo el día En la casa Te invadió la casa Estos días Que me tenés Enferma No, bien Tranqui Y sí, pobre ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? Pobre Claro Le invadiste la casa Para que ella no te escucha Ni puedo ponerle No, no Del día que me enfermé Ella no vino Así que hoy vino La pasaste La pasaste Pero bueno Acá estoy Descente Vacunada Qué grande Qué grande Bueno Saludos de Lidia Te queremos Lidia Te quieren Dice que te quieren Todos Están aplaudiendo Yo también los quiero Lleva la casa De fecha Que está De fajo Cañazo Bueno chicos Nos vemos Los sigo viendo Por YouTube Nos vemos Gracias Lili Estamos en contacto Permanente Durante todo el programa Nosotros nos vamos a ir Al servicio informativo De APA Y en la próxima hora Tenemos un Dice que te queremos